Sí, buenos días. Bueno, gracias por estar aquí presente una vez más, acompañándonos. Y bueno, la idea de esta conferencia es informar sobre una jornada de fortalecimiento de las cooperadores escolares, que es una capacitación que se hace a través de la Dirección General de Cultura y Educación, de la Dirección de Consejos Escolares y del Departamento de Cooperación Escolar. Se va a hacer una capacitación el próximo jueves 27, de 9 a 14 horas. En el lugar va a ser en el Centro Cultural Florencio Constantino. Y la verdad que es una capacitación que a nosotros nos halaga también profundamente, porque bueno, hemos sido elegidos sede de la región para esta capacitación. Así que van a intervenir en la región, a ver, acá tengo los nombres, va a intervenir Bragado, 9 de Julio, Alberti, Carlos Casares, Chivilcoy, Hipólito Yrigoyen y Pehuasco, que son todas las ciudades que conforman la región 15. Así que bueno, es una jornada que realmente va a ser muy enriquecedora para todas las asociaciones cooperadoras y para todos los directivos que conforman las asambleas, que son los asesores de las cooperadoras. Creemos que es muy importante que todos estén presentes y que los miembros de cooperación también estén presentes, porque bueno, hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay muchos reclamos también. Así que bueno, es una oportunidad para aprovechar y para todos informarnos bien, capacitarnos y tal vez regularizar algunas situaciones que nosotros también hemos visto que por ahí no estaban informadas, cómo eran los pasos a seguir y bueno, es la forma de por ahí de revertir esas situaciones. Está Eugenia, que bueno, con Eugenia conformamos la comisión de asociaciones cooperadoras del distrito de Bragado, así que bueno, por eso ella también me acompaña hoy aquí. Bueno Eugenia, Verónica decía de algunas dudas, reclamos, ¿qué hay? ¿Qué temas serían esos? Primeramente buen día a todos y como Verónica dijo, gracias por estar con nosotras. Cuando se va a conformar una asociación cooperadora, obviamente, siempre hay dudas de un camino que se empieza. Nosotros, por ejemplo, tenemos las escuelas, las nuevas secundarias, que se conformaron hace, no sé, 2007, calculo que fue el año. Entonces, todavía están en proceso algunas cooperadoras de estar de conformación. Y siempre, ante lo nuevo, hay dudas. Si bien nosotros estamos cerca, asesoramos, cualquier duda que tenemos, llamamos a lo que es el Departamento de Cooperación Escolar, es bueno esto que van a implementar el 27 de este mes. ¿Por qué? Bueno, primero que se va a hacer la jornada con una modalidad que es taller. En el taller siempre es mucho más dinámico el intercambio con los que vienen a implementarlo, los que tienen, digamos, el saber y nosotros que tenemos las dudas. Y aparte, porque ellos van a atender, después de los talleres, van a hacer atención personalizada. A cada miembro de cooperadora, a cada directivo que se quiera acercar y consultar, mirá, mi cooperadora pasa esto, ellos lo van a tratar de guiar, asesorar, tratar de resolverle cuál es el conflicto. Hoy en día, Verónica, las cooperadoras, las escuelas tienen todas las cooperadoras formadas? Y yo creo que un amplio porcentaje de escuelas tienen conformadas cooperadoras. Hay una minoría que tal vez no las tenga y que es como decía recién Eugenia, que por ahí son las escuelas que últimamente se han conformado, las últimas secundarias tal vez. Pero la mayoría tiene una asociación cooperadora con la que trabajan en comunidad con la institución. Déjame avisar o informar, mejor dicho, que la inscripción se realiza vía online a través del portal de ABC. Así que todo aquel directivo que se tenga que inscribir junto con algún miembro de cooperadora lo tiene que hacer solamente por ese medio, vía online, a través del ABC y a través de un correo electrónico que nosotros ya le hemos informado a cada una de las instituciones. Y la inscripción es hasta las 12 horas del miércoles 26 de abril. ¿Y la cooperadora qué duración tiene en el colegio? Las asociaciones cooperadoras, bueno, según los cargos, digamos, van teniendo distintas caducidades, digamos. Algunos caducan a los dos años y otros a los cuatro y se van renovando de acuerdo a los periodos que han sido conformados.